Ya, tú se viviste en tu cariño Ya, yo te entregué mi corazón Y yo, no sé por qué tú eres así Tú y yo serás mi amor Nena, ¿qué quieres? Patricia, te llamo porque llevas Llevas En tu cuerpo un ritmo que se atreva Nena, Patricia, te llamo porque llevas Llevas En tu cuerpo un ritmo que se atreva Ay, ya Ya, tú se viviste en tu cariño Ya, yo te entregué mi corazón Y yo, no sé por qué tú eres así Tú y yo serás mi corazón Y yo, no sé por qué tú eres así Y yo, no sé por qué tú eres así Y yo, no sé por qué tú eres así Y yo, no sé por qué tú eres así